Música Bueno maestro Blas, se nos va la ayudón Me voy pa' Guantáñu Un, dos, eh, eh Música 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 Ahí na' más Si Música Música Ya nos vamos pa' Guantánamo Ya nos vamos pa' el changüí Mamita ya está contenta La fiesta va a comenzar Ya vacilar Ya están listas las croquetas Y el macho pa' los vistes Mamita ya está contenta La fiesta va a comenzar ¡Anda! Camina Pero suave Suave ¡Ay! Y no te metas con mi clan Baila mi changüí Que mami le está contenta Ya mamita comenzó Comenzó la fiesta Baila mi changüí Que mami le está contenta Baila pa' la bomba de la loma Ya carabal Que mamita está contenta Baila mi changüí Que mami le está contenta Changüí Pa' bailador Changüí Pa' ti pa' mí Baila mi changüí Que mami le está contenta Mira mamá baila Mira como esa mamita La rumba ya está completa Y mira lo que viene ahora Ay Dios, mira mamita Coge mielo 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 Coge mielo